Desde Integra Zafatas lo que hacemos es promover, generar oportunidades laborales para las empresas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en el sector de eventos y congresos que hasta nuestra llegada no tenían esa presencia y no la tenían no porque no tuvieran esas capacidades necesarias para poder trabajar en los eventos, sino porque su imagen o su falta de confianza en la sociedad no les ayudaba a ello. Somos una agencia pionera que estamos consiguiendo esa normalización de la presencia de estas personas en este sector. Ya tenemos presencia en Madrid, Barcelona, toda la comunidad valenciana y ahora desde febrero en Bilbao también.